Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. Los invito a que veamos este resumen del primer día de esta tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2018-2019. Espero estén cómodos y lo disfruten. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Empezamos con la actividad del grupo E que abrió a primera hora con la victoria del Bayern Múnich visitando al AEK Atenas. El equipo griego aguantó el 0-0 hasta el minuto 61 cuando el español Javi Martínez de pierna izquierda tras un rebote de la defensa abrió el marcador para los bávaros. Y solo dos minutos después, el polaco Robert Lewandowski de pierna derecha puso el 2-0 definitivo tras asistencia de Rafinha. En el otro partido del grupo, el Ajax de local le ganó en el último minuto al Benfica. El gol fue el holandés Masrowi en el agónico minuto 92. La tabla de posiciones de este grupo E quedó de la siguiente manera. El Ajax y el Bayern son co-líderes ambos con 7 puntos y con igual diferencia de gol. En tercer lugar el Benfica con 3 puntos y el Atenas último sin puntos. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. El grupo H también tuvo actividad a primera hora. El Valencia visitó al Young Boys pero solo pudo empatarle. El marcador laureó para el Valencia el belga Batshuayi tras asistencia de Carlos Soler. Y el empate a 1 definitivo para el club suizo lo hizo el francés Harou de penalti. En el otro partido del grupo, la Juventus venció por la mínima diferencia al Manchester United en el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. El único gol del partido lo hizo Paulo Dybala al minuto 17. La tabla de posiciones de este grupo H quedó así. Juventus es líder con puntaje perfecto de 9. Segundo Manchester United con 4 puntos. Tercero Valencia con 2. Y último con un punto el Young Boys. En el grupo F, Manchester City en condición de visita venció con autoridad al Shakhtar Donex. David Silva hizo el primero al minuto 30. Luego 5 minutos después, el francés Laporte hizo el 2-0. Y Bernardo Silva al 71 hizo el 3-0 definitivo. En el otro partido del grupo, el Lyon en condición de visita empató frente al Hoffenheim en un partido bastante disputado. El marcador lo abrió para el club francés el Burkines Bertrand Traoré al minuto 27. Luego llegó el empate de los alemanes 6 minutos después, con gol del croata André Kramaric. Que más tarde al 47 hizo el doblete para la victoria parcial 2-1 del local. Pero al minuto 59, el francés Endon Belé hizo el empate parcial 2-2. El 3-2 a favor del club francés fue del neerlandés Memphis Depay. Y el empate definitivo de 3-3 lo hizo el brasileño Joelinton en el agónico minuto 92. En este grupo F, así va la tabla de posiciones. Manchester City ya es líder con 6 puntos. Seguido por el Olympique de Lyon con 5. Y en tercer y cuarto lugar con los mismos 2 puntos, el Shakhtar Donetsk y el Hoffenheim. En el grupo G, Real Madrid venció de local al Victoria Pilsen y por fin puso fin a su sequía de goles. El marcador lo abrió temprano al minuto 11 Karim Benzema. El 2-0 lo hizo Marcelo al 55 y el descuento para el club checo lo hizo Patrik Rosowski al minuto 79. En el otro partido del grupo, la Roma de local goleó al Seska Moscú. El marcador lo abrió el bosnio Edin Seco al minuto 30. Luego al 43 hizo el doblete y el 3-0 definitivo lo hizo el turco Zengis Under al minuto 50. La tabla de posiciones de este grupo G quedó así. La Roma y el Real Madrid son co-líderes con 6 puntos. Ganando en este momento la primera posición el club italiano por mejor diferencia de gol. En tercera posición el Seska Moscú con 4 puntos y en último lugar el Victoria Pilsen con 1 punto. La tabla de goleadores del campeonato la lideran Edin Seco y Lionel Messi con 5. Seguidos por Paulo Dybala con 4 y en tercer lugar Neymar con 3. Mañana tendremos otros 8 partidos. A primera hora Monaco visitará al Brujas en el que será el debut de Henry como entrenador en la Champions. Y también temprano el PSV recibirá al Tottenham. Luego en el horario acostumbrado tendremos 3 partidazos. El Dortmund recibirá al Atlético, Barcelona recibe al Inter y el Paris Saint Germain recibe al Nápoles. Y a esa misma hora tendremos el Liverpool recibiendo al Estrella Roja, el Schalke visitando al Galatasaray y el Lokomotiv de Moscú recibiendo al Porto. Mañana tendremos el resumen de estos partidos y también veremos la tabla de posiciones de cada uno de estos grupos. Viendo la tabla de posiciones de estos 4 grupos podemos ver que se está dando la lógica, ya que por el momento se están clasificando los favoritos. Sin embargo, te pregunto algo al respecto para que respondas en la caja de comentarios. A falta de 3 partidos, ¿cuál club grande crees que se terminará quedando en esta fase de grupos de los que jugaron hoy? Amigos, gracias por ver el video, si te gustó por favor regálame un like, compárteselo a un amigo y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos mañana.